¿Qué pa' eso se hizo? ¡Holy dolls! Dice, María Félix está viendo el en vivo. Hay una doll que se llama María Félix. Vamos a esperar a que se conecte más. ¡Hola dolls! Tengo que estar agachada. Tengo que estar un poco agachada para que no me duela la cabeza. Adriana me está poniendo... ¡Mire qué bonito el peinadito! Adriana me está poniendo las extensiones, dolls. La verdad, te amo. Yo también te amo. Por fin me toca llegar temprano a una transmisión. ¡Ay sí, dolls! Tengo muchas cosas que contarles. Pero muchas cosas que contarles. No más que me siento rara en que tengo que estar agachada. Les voy a dar un consejo. Siempre que se vayan a poner las extensiones, agáchense lo más que puedan para que las de abajo, las que te ponen aquí abajo, no te lastimen la cabeza o el cráneo a la hora de acostarte. Este es mi cabello natural. Este de aquí de enfrente. Lo tengo cortito. Ese es mi cabello natural. Me llega... Bueno, no lo tengo tan cortito, ¿verdad, Adri? No. Ese es mi cabello natural. Ese es el cabello natural de la doll. Vean. Díganle a la Karen que no me esté llamando porque estoy en un live. Me pasen mi otro teléfono, chicos. Vean. Este es el largo de mi cabello. No lo tengo tan, tan cortito, pero no lo tengo largote. Déjale. Digo a la Karen. Estoy grabando en vivo. Estoy. Karen Suá, estoy grabando un en vivo. Si quieres, dime qué quieres mediante el en vivo. Me puedes escribir. Aquí te leo. Dice. Se te vería bonito un color de cabello rojo granada. Una vez me lo pinté rojo, Dolce, y la verdad aguanté dos días. Dos días nada más con el cabello rojo. Dice, ¿cuántos gramos te pones de cabello? No tengo idea, Dolce. La verdad, nunca los peso. Tengo una... ¿Cómo se dice? Como... Soy compradora compulsiva de todo, ¿verdad, Adri? Sí. Me he dado cuenta ¿Qué largo tienes de cabello? Compro por kilos, por kilos de pelos. Miren. Este es... Pues el pelo de atrás ya Adriana me lo tiene agarrado, pero este es mi cabello natural. ¿Me pasas el cepillo, bebé? Para que las dos vean el cabello como lo tengo. O sea que no lo tengo tan cortito, pero como que tengo poquito cabello. Y este... Y sí no lo tengo tan largo. Pero este... Este es el largo de mi cabello de verdad. Y este ya es una extensión. Remáchale. Remáchale. ¿Y qué creen? Él es el Eduardo. Lo tuve que traer a que me ayudara con las extensiones. Porque la Adriana no aprieta. Y traigo las extensiones todas arraguadas, arrastrando. Porque la Adriana de plano no aprieta. Y por eso traje al Eduardo. Porque él aprieta bien machín. Adriana, por Dios. Dice, vete tú al espejo. Tú pareces Lin May. ¿Y cuál es el problema, pinche perra? ¿Quién te dijo que yo soy modelo? Me vale pito. Me vale verga. Me vale verga. Ay, Dios. Bola de pirañas. Urracas. ¿Creen que diciéndome Lin May a mí me van a ofender? Ay, taradas. Por cierto, Dolce. ¿Qué? Lin May es tu tía. Lin May es tu tía. Es una artista. Oigan, ya quisieran Lin May después de cuántos años y sigue vigente la señora. Mi respeto. Urraca es un pájaro bien hablador y bien enfadoso. Son las haters de tu madre. Algún día tendrás urracas, hija. Algún día. Dice, se está trabando. ¡Oh! Dolce, ¿cómo que se está trabando? Entonces, chicas, este es el largo de mi cabello natural. Bueno, esta es la capa de enfrente. Creo que las capas de atrás las tengo un poquito más largas. No, pero este ya trae extensión. No, de acá de abajo pues está más cortito. Pues sí, igual. Pero casi, fíjate. Si lo traes bien largo, tú también. Sí, es que pues no me jales. Lucy, Lucy. Sí, es más que nada para darme volumen, Dolce. Porque sí lo tengo un poco largo el cabello. Mamá Sol, hola, Dol. Amo que te rías de los malos comentarios. Miren, chicas, yo les voy a decir una cosa que es muy cierta. Ay, Dios mío. Yo me hice famosa en redes sociales por el hate y la envidia que siempre me han tenido. Entonces, yo, no es un secreto que sepan que yo vengo desde abajo. Yo no nací rica y de hecho no me considero que sea una persona rica. Discúlpenme que tengo que tener la cabeza agachada, pero es porque me están poniendo las extensiones. Este, ¿a qué estaba diciendo? Ah, bueno, estoy acostumbradísima al hate y hasta ahorita el hate y los malos comentarios que me han hecho toda la vida en redes. Hasta ahorita lo único que me han generado es un fandom muy cabrón y una fama, una fama. En realidad, yo no vendo biblias, yo no vendo, este, ¿cómo les explico? No soy modelo, yo me dedico a la industria de las prendas de moldeo y lo hago muy bien. Así que cada que me llega una seguidora nueva a mis redes sociales, pues yo estoy muy contenta. Porque la gran mayoría de las nuevas seguidoras que yo tengo en redes sociales vienen de las páginas de chismes. O sea, es la verdad. ¿Qué es lo que mueve montañas? El chisme, desgraciadamente así es. Entonces, llegan a mi perfil de curiosas y luego al final se convierten en fans mías, gente que me quiere mucho. Y finalmente se convierten en clientas potenciales de Solvibri en Kerr. Así que al final de cuentas, todo el hate que me hacen me sirve de publicidad que requiero. Porque yo soy una empresaria y vendo productos, entonces yo necesito estar vigente en las redes sociales y en todos lados. Al precio que sea y más si es gratis. De todas maneras, hate me han tirado toda la vida, es la misma fregadera. Me encanta que tomes los malos comentarios, los comentarios feos positivamente. Y te rías de las envidiosas que soporten. Bueno, chicas, es que hace años, hace años, sí me preocupaba y sí sufría. Pero por favor, o sea, ya han pasado 10 años de que yo estoy en redes sociales a estas alturas. Me he dado cuenta que me la pelan y que yo sigo creciendo y sigo triunfando. Como por ejemplo, ahorita de las últimas historias que puse en mi Instagram. Disculpen que esté agachada. En las últimas historias que puse en mi Instagram fue de la enorme boutique que estoy a punto de inaugurar en Monterrey. Puse que por fin iniciaron con los cimientos del edificio. Del edificio, pues, donde nada más y nada menos va a estar el corporativo de Sol Beauty and Care. Y bueno, es evidente que no van a subir a los TikToks pendejos. Miren, Sol va a abrir la mejor boutique que nunca antes ha existido en el mundo de fajas. Vean, Sol León a sus treinta y tantos va a... Ya empezó la construcción del edificio donde va a estar el corporativo de su empresa. O sea, eso no lo dicen, ¿verdad? Eso no lo dicen. Eso no lo dicen, pues, ¿por qué? Porque, pues, no lo pueden soportar. Dice, te conocí por Yeri. Desde entonces no me pierdo tus lives. I love you, Dol. I love you. Ya me sale el corazoncito. De tanto que lo he hecho, me sale perfectamente el corazoncito. Dice, dice, Dol, saludos desde Veracruz. Eres muy bella y chingona. Los talones, criaturas. Aquí tengo a mis dos niñas sobándome los pies a su madre. Chicas, me he dado tiempo para arreglarme. Como pudieron ver, ayer fui y me puse botox que todavía no me hace efecto. Las dos no me dejaron ponerme el labio, los labios de bagre. Entonces, me quedé, me quedé, me quedé con las ganas. Dice, ya abrió la tienda de San Diego. Sigue en construcción, chicas. La tienda de San Diego, que va a estar en un centro comercial muy importante de San Diego, de los Estados Unidos. La tienda de Monterrey, que va a estar en el mejor centro comercial de todo Monterrey. Y la tienda que vamos a abrir también en Guadalajara. Y otra más en Tijuana. Tengo cuatro tiendas en proceso en este momento. Pero eso no dicen en los TikToks pendejos porque eso no es para gente pendeja. Eso es para gente inteligente. Entonces, bueno, no me va a preocupar a mí nunca las pendejadas que digan en TikTok. Porque todas esas páginas las son seguidas por mujeres. Mujeres que criticándome o lo que sea terminan comprándome. Y esa es la forma de la cual yo he crecido. Y me he dado a conocer muchísimo. La verdad, no voy a negarlo. La gran mayoría de mis seguidoras me conocieron por algún chisme. Pero hoy me aman. Hoy me aman demasiado. No se pierden mis en vivos. No se pierden mis historias. Siempre están ahí para darme un like. Para apoyarme. Y para comprar mis productos. Yo no vine del chisme. Me comentaron de las fajas. Ay, porque tengo una hernia umbilical. Gracias, mi amor. Gracias, gracias, gracias. Es que pues es que yo soy tendencia a los pinches chismes. Ay, Adri, ya me dolió el cuellito. Pero está bien, no importa. Me tengo que permanecer agachada. Este, ¿para cuándo abres la tienda en Guadalajara? Chicas, las boutiques que yo abro son de, son estructuradas muy bien. Cada boutique para yo abrirla por lo menos se lleva seis meses a un año. Entonces, es bastante tardado. No tengo una fecha todavía, pero no es estamos, Dolce. Muy pronto. Mientras tanto, les voy subiendo los procesos. Dice, Dol, te admiro mucho. Muchas gracias, Dol. De verdad que sí me siento una mujer ejemplo de superación y de berraquez. Porque por más que me tiren las mugrosas, yo cada vez me elevo más. Por más que ellas me tiren y me tiren, que por cierto, hoy no. Este, ya estoy preparando lo del video del nuevo corrido. Y ayer, bueno, hace semanas me habló otro artista, otro artista muy popular que me quiere escribir otra canción. De hecho, ayer me mandó, ay, el cuello. Ayer me mandó este, la maqueta de lo que será una nueva canción para la Dol Mayor. Y es un género nunca antes visto para mí, pero estoy muy emocionada por eso. No, Lucy, Lucy. Eres una motivación sola hermosa. Lo soy, chicas. Lo soy. Lo soy, lo soy, lo soy, lo soy, lo soy. He llegado muy lejos y lo que les sigue. No sé si se han dado cuenta ustedes que las mujeres que más les tiran, como hablemos de una Kenya Oz, de una Kim Loaiza, suelen llegar muy lejos. Muy lejos. Como que la energía esa de la gente mala la volvemos tan positiva. Y pues así nos va. Yo estoy muy feliz. ¿Qué pasó con la boutique que estaba en Zapopan, Guadalajara? Se está reestructurando, chicas. Hubo cambio de administración. Desafortunadamente era una boutique con la cual tuvimos bastantes quejas de los clientes, quejas que no fueron ignoradas. Y esa es la razón por la que se reestructura en una nueva administración, en una nueva locación. Si tienes larguito tu cabello. Sí, Dolce, lo tengo largo. Pero yo me siento pelona sin extensiones. Vean, este es cabello mío, completamente mío. Este es completamente mi pelower. Aquí no traigo extensiones todavía. Perdón, Adri. Me siento como el de la película. Sí, ahora sí. No tengo nada. Ahora sí. Ya va a apretar el Eduardo porque con el cuento de que tú no aprietas. Todavía no. Ya va a apretar el Eduardo. Ya casi. Eres una mujer chingona, se te quiere. Yo sé que me quieren mucho, Dolce. Yo sé que me quieren mucho. Hace rato miré una historia de Edwin Cass. Ya saben quién es él, el vocalista del grupo Firme, súper famoso. Y me identifiqué con su historia. De hecho, la voy a copiar. La voy a copiar. Mi reina, el azul marino ya está retratado. Es el azul bebé. Mi reina, el azul marino ya está retratado. El que yo te digo, ahí está. Dice, por fin me toca verte, mi amor. Como sea, estás bien chula. Muchas gracias. Chicas, se vienen muchos proyectos. Muchos proyectos. Se vienen cosas buenas, nuevas. Estoy muy feliz. Dice, Yoli. Dice, Yoli. Que el inmeida está fea. La verdad, si fuera mal comentario. Porque solo está fea. Yo no soy fea, bellas. Yo soy hermosa. Soy hermosa. Y triunfadora. Dice. Dice, Dol, cada que entro a tus likes, estás hablando de hate. Es que todos los días me tiran hate, Dol. Es parte de mi vida. No soportan mi brillo. Soy una mujer que entiende y comprende que provoca muchísimas envidias. Y todos los putos días es lo mismo. Mucho amor y mucho hate. Entonces, te va a tocar escuchar hate y amor porque es, pues, como que así estoy. Envuelta entre el amor y entre el odio. Ay, sonó muy teleno... Teleno... Sonó muy novelético. Telenovelesco. Telenovelesco. Sol, tú brillas donde sea. Y la que no le gusta que se ponga lente es que se agacha a la perra. Así es. Ay, ya me miré el video con los dos perros que quiero. ¿Cómo se llama tu nueva canción? Todavía no les puedo decir, Dol, porque aún no tiene nombre. Ay, yo, Adri. ¿Ya le apretó el Eduardo? No, 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 ya casi, ya casi, ya casi. Dice. Aguanta, aguanta, aguanta. Ya, aguanta, aguanto, aguanto. ¿Cada cuánto te cambia las extensiones? ¿Cada cuánto, Adri? Como cada dos o tres meses, ¿no? Pues algo así. La verdad es una friega, iba a decir. Es una friega, Dol. Cambiarse las extensiones. Honestamente, es una friega. Dice. La víboras nunca... A las víboras nunca les agrada que no hagas caso, Dol. Chicas, pues es que desgraciadamente el éxito va acompañado de muchísima envidia. Envidia, que estoy bien acostumbrada a vivirla. Vivo envuelta en amor y en envidia al mismo tiempo. Porque hay muchísima gente que me quiere, que me aprecia. Dice. Buchona, ¿tienes tienda en México? Ay. Tengo muchas tiendas en México, chica. Tengo varias. Ay. Mi cuello. Tú vejele. Dale, Eduardo. Tú, como tú sí aprietas, por eso estás en este en vivo. Porque la Adriana no más no aprieta. Y se me andan resbala y resbala las extensiones. Dice. Me encantas. Yo también te amo. Sol, quiero encargar un short reloj de arena. Mira, ¿qué talla agarro? Dol, no me sé de memoria la asesoría de las tallas, pero ahí en mis historias está un enlace del servicio a clientes. Chicas, me llegó ropa de Shein. No sé si quieran un unboxing para más al rato. Mi Sol, la más reina. Gracias. Sol, tú brilla con luz propia. Pues con mi propia luz brillo, Dol. De nadie más. Dice. Que se pongan unos lentes y les molesta. ¿Verdad que sí, Dol? Deberían, 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 deberían. ¿Qué técnica usas para las extensiones, Dol? Este. ¿Qué técnica es? No sé cómo se llama la técnica. Dice, si has andado sin extensiones para descansar tu cuero cabelludo. No, jamás, nunca. No podría, no aguantaría. Tengo como desde los 17 años, 18 años poniéndome extensiones. Entonces, ay, espera, mi madre. Ay, 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 ay. Me duele el cuello, pero ya, miren, a partir de aquí. Ya puedes estar sin agacharme. Ya puedo estar sin agacharme. Ya puedo estar sin agacharme. ¿Está bien, mamá? Sí, está bien, ya. ¿Qué? Ya. Al rato me van a venir a sobar el cuello, creativitas. Pero si me vas a ponerle mucha de la extensión. Sí, una extensión, solo una. Solo esta. Eso no te voy a dar nada más. Ay, mi bebé. Ay, mi niña. Dice, tenía semanas que no llegaba las notificaciones de tu like. Ay, ¿por qué? Sí me han dicho eso. Ay, qué coraje. No sé, ¿ya vieron cómo me quedó la nariz? Corrieron. Corrieron las cabronas. Chicas, ayer me inyectaron la nariz. Quiero que vean cómo me quedó. La pura puntita. Para hacer que sea como más respingada. Sí, y quedó muy bonita. Miren, igualita la Lin May. Ay, qué bella. Me encantó. Imagínense ya que anda arreglada, bien producida y con esta nariz. Díganme, Edu, si les gustó cómo me quedó la nariz. Díganme, por favor. Adri, no es por nada, pero siento que ahora te está rindiendo más. Sí, ¿verdad? La verdad que sí. Contratado, Edu. Como tú se aprietas, no como la Adriana. Aprieta muy bien. Por eso es que vino, porque es que la Adriana, de plano, no más no, chicas. No más no. Tu nariz, hermosa, qué envidia. Chicas, pues me la inyecté. La puntita. Siento que sí se ve muy bien. A ver. Déjenme quitar el cabello de la cara. Esperen. Ahí está. ¿Sí pudieron ver la nariz? Te ves diosa. Ay, doles que me quieren. Las extraño mucho. He estado perdida de los en vivos, porque la verdad he estado trabajando muchísimo. Tengo que ahorrar mucho para comprar una de tus vagas y verme mami. Dol, hay dos opciones. Una que te pongas a ahorrar claramente, y la otra es que participes en las dinámicas, porque siempre les estoy regalando productos de Sol Beauty and Care a las dolls. ¿Te pusiste ácido hialurónico? Sí, chicas. Y creo que me gustó mucho. ¿O le faltará más? No sé. Como que quisiera un poquito más de puntita. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú qué opinas, Adri? Bueno, todo el mundo me va a decir que no. Mejor lo pensaré yo sola. Así estás bien, Dol. Siempre me dicen que sí estoy bien, y luego siempre me hago alguna chingadera, y por lo menos a mí me gustó más. Te quedó hermosa tu nariz. Me encantó, Dol. Gracias, Esther. Gracias, Judith. Gracias, gracias, gracias. ¿Y cuánto tiempo dura eso? Pues no sé, Adri. ¿Cuánto tiempo durará? No. No, ¿por qué? Porque ese no es permanente. No, pero yo, por ejemplo, voy a que me inyecten la cara cada cuatro meses, más o menos. Ajá. Y este, y pues ahí aprovecho y que me retoquen. Pues igual para, vas al retoque y ya dices que te pongan un poquito más. Que me pongan un poquito más. Y si te gusta, pues ya lo vuelven a hacer, y si no, pues ya se revienta. Sí, hace años que no me ponía, hace años me puse, pero hasta los labios se levantaron más sin necesidad de inyectar. Ay, ya sé, Dol. No me dejaron inyectarme los labios. Yo que iba bien emocionada. O sea, yo iba, quería una boca de bagre. Quería una boca de bagre. Y las dos no me dejaron, no me dejaron. Dice, eres hermosa, Dol. Ya quisiera yo parecerme a ti. Pinche gente envidiosa. Ay, sí, Dol. Que soporten, que soporten, ¿verdad? Sol, ¿tienes a todos los labios? Sí, chicas. Tengo una técnica que es para tener los labios siempre rojitos. Y la verdad que me encanta. Dice, leeme, te amo, Chío. Hola, Chío. Porque pareces raspinochis. Así quédate, estás hermosa. Gracias. A Sol todo le queda porque es hermosísima. Gracias, Dol. Dol. Sí, un poquito más. Yes, está Dol. Sí me entiende. Ella sí me entiende. No como la Adriana. No, yo te dije, ponte un poquito más. Y si no, pues ya sabes. A la próxima. Ya no le echas tanto. Como que si quiero, un puntito. Como que quisiera todavía que salga tantita más. Es que no puedo acomodar el teléfono para verme bien. Ay, no puedo. Como que así, cringin. No puedo verme bien. Por más que intento mover el espejo, Dol. Dice, así es, Dol. Así es, este, dice que si no he visto un TikTok donde me tiran por mis bolsas, siempre lo hacen, Dol. Siempre lo hacen, pero como les decía, este, ya inició la construcción del edificio. Ay, ya por fin. Es un proyecto que va a durar siempre un tiempecito, pero el corporativo de Sol Beauty and Care, pues ya está en construcción. Cosa que me hace muy feliz, imagínense, este, para mí es un gran logro, para mí es un gran logro saber que ya está en construcción el edificio. ¿Dónde va a estar el corporativo de Sol Beauty and Care? Es un sueño, es una cosa impresionante. Y creo, creo que ustedes, pues no son mensas, este, ay, no sé, no sé cómo explicarlos, pero de verdad que estoy, sí, tantito para que se vea más respingadita, poquitín. Verdad que sí, un puntito, un puntitititititito. A ver si mañana voy. Y que me hagan un tilincitito más. Dice, es la primera vez que comento, pero sí, te miro, pero sí, Dol, más labios. Ay, Dol, miren, hay una Dol que me dice que me ponga más labios. Dice, ¿para cuándo vendrás a Guadalajara pronto, Dol? Muy, muy pronto. Adri, Adri, trate, tírate una rola de Alejandra Guzmán. No, 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 no canto, ay, eso no te vengo manejando. Ay, Dios santo de mi vida. Este, te amo, Dol, gracias, dice. Ay, está loca. Copia barata de Yeri, creo que te, y luego le responde otra, Dol. Creo que te faltan lentes, mi siela, ya que Sol es súper mejor y única. No anda de copia de nadie. A ver, chicas. Yeri y yo somos completamente diferentes. La admiro, la quiero, me admira, me quiere, así que no saquen cosas. No saquen cosas, nos dedicamos a cosas completamente diferentes. Así que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Dice, Sol, no Sol, como sugerencia, ya no te hagas nada en la boca. No, Dol. Es que no pensaba yo, o sea, cuando les digo boca de bagre, es como un decir. En realidad, lo único que me hago en los labios es como un, ¿cómo se dice? Como un hidratación. Para que se mire esponjocita, hidratada, pero no me gusta que me cambie la forma de los labios. La verdad, no. Y dice, Dol, ¿por qué no haces una convivencia con tus fans? He hecho muchas. Acuérdense que estuvimos en una gira, este, Yeri y yo haciendo convivencias con este, con los fans de ella y los míos. Fue algo hermosísimo. Dice, así ya estás perfecta, Dol, hermosa. Gracias. Ahí es que me quieren mucho. No más en los labios. Ya, Dol. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando es promesa? Pinky promes. Pero, pues, con Pinky promes. No me voy a hacer labios de bagre. Lo prometo. Lo prometo. Esa señora le hace todo. O sea, es señorita. Chicas, Adriana es mi estilista. Personal y de confianza. Y de confianza. Absoluta y completamente. Entonces, el único problema es que tienes que no aprieta, ¿verdad? Nomás los chinos apretados hago, pero... Nomás los chinos. Adri, tienes mucho cabello, te estoy viendo. Muchísimo. Ay, qué chilo, ¿cómo le haces? Pues, así nací. Ay, qué mala. No como nosotras las pelonas que tenemos que retacarnos de extensiones, ¿verdad? Ándale. Ay, ni modos. No, ya me comienzo a sentir yo. Aunque sea con esta pringa de cabello, yo ya me siento diferente. Ya, ya, ya te sientes greñuda. Sí, sí, sí. Ya te operaste la nariz o solo son pura inyección. Chicas, yo tuve un accidente horrible. Yo choqué. Choqué. Yo me acababa de operar la nariz. Acababa de operarme la nariz. Entonces, yo iba manejando con los parchecitos de la nariz. Y, este, y choqué. La nariz se me arrancó y me quedó acá. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Llegué de emergencia a un hospital. Eso fue en la noche. Fue como a las ocho de la noche. Horrible, Adri. Y quedé, pues, despierta. Cuando levanté el espejito del volante, lo bajé y me miré la nariz completamente arrancada. Me quedó de este lado. No mames, y yo recién operada. Imagínate el trauma. Dije, no manches, voy a quedar peor que la Carmen Campuzano. No, no, no. Pues, llegué de emergencia a un hospital. Y un médico pasante que estaba ahí en la noche, como a las, ¿qué serán? Diez de la noche. Ya no sé qué hora llegué al hospital. Fue el que me reconstruyó la nariz de manera funcional. Obviamente, la nariz me quedó horrible. Horrible me quedó la nariz. Y ningún doctor se animaba a operarme. Ningún doctor, ningún doctor. Hasta que encontré a un doctor que se animó a operármela. Y me la reconstruyó. Sí quedó muy bien en comparación de cómo la tenía. Pero, pues, al final mi nariz ya nunca quedó tan bonita como la tuve un día. Pero, pues, sí me gusta mi nariz. No siento que la tenga tan horrible. Pero eso fue lo que pasó. Este, tengo por ahí fotos del accidente. Las he subido en algunas ocasiones. Pero, la verdad, este, pues, no sé dónde estarán las fotos del accidente. Pero, sí las he subido. Pues, te la dejaron muy bien. Me la dejaron muy bien. De hecho, me quitaron hueso de mi costilla de aquí de abajo de la chichi. Como cartílago de costilla. Para arreglarme la nariz. Y dejarme la nariz lo mejor posible. Pero, yo duré años buscando quién me podía arreglar la nariz. Ningún doctor se animaba a arreglarme la nariz por mi desmadre que tenía terrible. Sí, eso fue lo que sucedió. Y todavía me acuerdo. Listo. Ay, no, pero acá. Aprieta, Eduardo. Porque con el cuento de que la Adriana no aprieta. Ay, Dios, Adri. Con el cuento de que la Adriana no aprieta, Dolce. Dice. Hermosa, ¿qué te inyectó el doctor? Debajo de los ojos. Me inyectó poquito botox aquí. Poquito, pero una cosita de nada. Nada más para que no se me bajan arrugas aquí. Y este, y vean. Me inyectó un poquito. O sea, realmente para la edad que tengo. Que no tengo 20 años. Siento que tengo la piel muy bien cuidada. Y me he inyectado botox desde hace muchos años. Porque es mejor, chicas. Prevenir. Es mejor prevenir. Que este. Que, que. ¿Cómo que quitaran? Porque las arrugas no se pueden. Ah, no, 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 no. O sea, sí. Bien dañadas. Sí con el botox, pero jamás queda igual. Entonces, hasta para no estar tan agachada. Lo mejor es este. Prevenir. Eso es lo mejor. Dice. Oye, Dol, ¿cuántos gramos te ponen? La verdad, no sé, Dol. Yo tengo como unos 5 kilos de pelo aquí en mi casa. Lo que le quepa. Todo lo que me quepa. Adri, no está mi esposo. Como tú no aprietas, estás diciendo que me meten todo lo que, todo lo que me quepa. Bueno, pues, toda la cabeza, completa, casi. No vas a subir historias en tu Instagram. Chicas, hay historias en mi Instagram. Para que les avises que estás en mi casa. Ay, sí, es cierto que ya empezamos el live. Oh, my God. No he avisado, Dol. Es cierto. Ay, no he avisado. Ay, no, tengo como mocos. Sol León tiene mocos. Ya me miré. Dol, acabamos de iniciar el en vivo aquí en Facebook. Acabamos de iniciar. Así que vénganse a platicar que les tengo unas chismas, bien chismas. Así que vénganse, mis Dol. Vénganse a no chismear. Una mentirita piagosa. Se me olvidó avisar. Ay, Dios. Dice, ya no te hagas nada en tu cara. Dol, sí me voy a seguir haciendo. Porque, o sea, no siento que quede mal. ¿Tú crees que quede mal? No. La verdad, yo voy con doctores muy profesionales que no me permitirían hacerme nada que me dañe. Es que a veces las personas creen que el botox te da volumen y no. O sea, yo no sé qué chingados se pongan, pero yo me pongo simple, sencillamente ácido hialurónico, botox. Dice, ¿tu agua la tomas con azúcar? No, no, chicas. A veces suelo hacer un revoltijo, tomar detox y eso, pero siempre estoy tomando, este, agua. Agua natural rebajada con jamaica porque es muy diurética. Dice, Dol, hay un TikTok donde dice que tus bolsas son clones. Ay, Dol, es que digan lo que quieran. Ya me tienen hasta la madre. La próxima semana van a decir, no sé qué van a decir, que el Eduardo es macho. Que lo vieron con una vieja, beso y beso, y agarrándole las chichis a una vieja. Así que la gente ya no haya qué decir. La gente ya no haya qué decir porque no soportan. No soportan que ya inició la construcción del edificio donde va a estar el corporativo de Soul Beauty, en que mi edificio clon. El edificio clon. Ay, Dios mío, no puedo creerlo, chicas. No soportan. No soportan. Mañana van a ver el edificio donde va a estar el corporativo Soul Beauty, en que es clon. Es clon. Eso es lo que van a decir. Y luego pasado mañana van a decir, la boutique impresionante en Fashion Drive de Soul Beauty, en que es una boutique clonada. Porque no van a soportar. No soportan, Dol. O sea, quiero que capten una cosa. Pudimos, pudimos ponerle la corona a la reina Yerimua, y todo ese dinero que nos costó esa corona, pues, también era clon. O sea, gastamos varios milloncitos, varios millones por una corona que no era para mí, ni que yo no me pudiera gastar 50 mil pesos en una bolsita. ¿Cómo la ves? Ay, la gente solo habla. Ay, sí, sí, sí. Pero bueno, mañana van a decir, el Eduardo estaba cogiéndose una vieja. Yo lo vi, claramente. Pero no, vamos a decir, es el clon del Eduardo. No era el Eduardo. No era el Eduardo. Ay, Dios santo de mi vida. Así es, chicas. Nada más entiendan una cosa. Entiendan una cosa. Ay, el brillo de la sol, pues, no lo pueden soportar. Entonces, Dolls, pues, ¿qué más les puedo decir? Utilicen el sentido común y la lógica. Este, dice, I am fair, acaba de subir un TikTok con mi faja. Ay, vamos a decir, la faja que trae I am fair es clon. Vamos a ver. Miren, ¿cómo la ves, Adri? Pero todos los días hay un chisme nuevo, chicas. Luego anda otro chisme bien potente. Y ese sí lo voy a repetir, y lo voy a repetir, y lo voy a repetir. Porque esas sí son como cosas que no. I am fair. I am fair. Preciosa, divina, linda, hermosísima. ¡Ay, la amo! Y llegó a los 30 millones de seguidores. I am fair. Y no es I am fair clon, es I am fair real. Porque al rato. Claro que es I am fair es clon. No pueden soportar. ¡Qué hermosa la cinturita! Ay, la amo, la amo, la amo, la amo, la amo. La amo con locura. De hecho, mandé hacer una faja especial para la hermosa I am fair, porque su cintura es súper, súper, súper chiquita. Este, chicas, hay otro TikTok muy famoso, pero muy famoso, donde dicen que mi empresa era de mi mejor amiga y que mi mejor amiga era esposa de mi marido. Y que mi empresa era de mi mejor amiga, pero mi mejor amiga le puso Sol Beauty and Care, pues. Y después... Me la quería mucho. Ajá, me quería mucho mi mejor amiga. Me quería tanto que le puso Sol Beauty and Care. Y después yo le quité la empresa Sol Beauty and Care, que era mi mejor amiga, y le quité el marido. Ve las mamadas. O sea... O sea, por favor, Dolce. ¡Captain, captain, captain! ¿Cómo es posible que el intento del odio y de que no pueden soportar mi éxito las hace inventar historias de esa categoría? O sea, what the fuck. Resulta que tengo yo una mejor amiga, y la mejor amiga dijo, voy a poner una empresa de fajas y le voy a poner Sol Beauty and Care. Y después yo... Ay, amiga, gracias por hacer tu empresa de fajas y gracias por haberle puesto a Sol Beauty and Care. Ahora me quedo con tu empresa y con tu marido. ¿Qué es esa mamada? ¿Qué es esa mamada, Dolce? Esas mamadas se las pueden dar en el chiquistriquis al Eduardo con mucho gusto. Él feliz. Él feliz. ¿O no, Edu? Sí, la verdad es. Bueno, él las da, pero ahorita les pasamos la lista de gustos, Dolce. Así que, Dolce, simplemente captain. Dice, ¿cómo, Dolce? ¿Cómo? Así como lo escuchan, Dolce. Hay un TikTok muy viral, pero muy viral. Sol León le quitó la empresa. O sea, Sol Beauty and Care era de su mejor amiga. Su mejor amiga que se murió de cáncer. Y luego Sol le provocó un cáncer a la amiga y se quedó con la empresa y con el marido. O sea, pero es una historia, Dolce. Que hay mucha gente, de verdad, que me escribe. Eso es cierto. O sea, para que ustedes se den cuenta de la magnitud, de la magnitud de la gente, pues, que me odia. Porque no voy a negar que tengo mucha gente que me odia. Y que si la bolsa es clon. Y que si le quité la empresa y el marido a mi mejor amigo. Y que el Eduardo es macho. Y que la Adriana no aprieta. Ya deja al Eduardo, Dol. Porque si al Eduardo le encanta. ¿Verdad, Edu? Me ha caído mi faja. Y el Eduardo tampándose la panza. No, Edu. Ya te dije que cuando llegue la 5XL que te quedó, te la voy a regalar. 5, ¿qué talla era? La 5. 5XL. Chicas, porque ya va a haber, este, ya va a haber talla 5XL en cinturilla y se llama. Así es, Dol. Imagínense la historia. Imagínense la historia ridícula. Cuando yo inicié Sol Beauty and Care en el año 2018. Y todo está documentado en mi Instagram, gracias a Dios. Cuando yo empecé solita, Dol. Les voy a contar la historia de Sol Beauty and Care. Resulta que yo tenía muchos años de experiencia con tiendas de ropa. Y vender ropa en boutiques es un show y es una cosa muy, muy difícil. Y toda la vida yo usaba fajas. Toda mi vida. De hecho, yo fui la primer persona en impulsar las prendas de moldeo, las fajas. En redes sociales no había nadie. Nadie confiaba en mi proyecto. Entonces, todo el mundo me decía, fajas, pues, ¿quién te va a comprar eso? Y yo, pues, hasta yo misma creía que nadie me iba a comprar una faja. Pero dije yo, no me importa. Yo quiero vender fajas. Y a mí me encantan las fajas. Y entonces, este... Y entonces, pues, creé mi empresa de fajas. Y soy la más orgullosa del mundo de haber documentado los inicios de Sol Beauty and Care. Este... Lo documenté. Ay, sorry, sorry, sorry. Lo documenté que fui yo la primer empleada de la empresa Sol Beauty and Care. Y yo, ay, Dios mío, ¿quién me va a comprar esto? Y, pues, lo demás ya es historia. Este... Ahorita soy responsable de cientos de familias. Cientos de familias que ahora dependen de la empresa Sol Beauty and Care. Orgullosa de decir que soy CEO fundadora. Yo la fundé. Y es una realidad. De la cual, este... Me siento muy orgullosa. Y de la cual deberían de aprender todo mi club de haters. Y también aprender... ¿Cuál? ¿Por qué? No, porque se me fue una como muy pegada al cuero cabelludo. Ahorita se lo voy a quitar. Ok, yo quiero que... Porque esa sí, sí duele. Sí. Dice... ¿Y qué operó a Mirandita? ¿De dónde? Ay, no empiecen. No empiecen. Mirandita tiene 15 años. Y siempre ha tenido su cuerpecito igual. Mira ahora. Ha estado operada. Dicen... Las fajas tuyas aquí en Estados Unidos es lo más fashion y lo mejor. Y todas queremos una faja tuya. Gracias, 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 gracias. Dice... Esta historia es de Carla Luna. Carlita Luna, que en paz descanse. Sí, Dolce, pero ¿alguien se le antojó encasquetarme esa historia a mí? Duele, Adri, duele, 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 duele. Dice, Dolce, dice que tú eres la otra Carla Panini. Pero para que vean, Dolce, el odio de la gente. Si me inventan esa ridiculez, con ti más razón me van a inventar otras peores. Otras ni al caso. Pero no importa, Dolce, yo sigo creciendo y la sigo invitando a todas a la próxima inauguración. ¡Ay, Adri! ¡Uch! ¡Uch! Eso dolió, eso dolió, eso dolió. ¡Au! ¡Au! Dice, jaja, locas. Así es, Dolce. Pero bueno, este... Es parte del show. Es parte del show. Ay, 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 vamos a ver. Ay, no, la amamos. ¡Qué hermosa! Vean a la preciosísima I Am Fair con 30 millones de seguidores portando la preciosa, hermosa y espectacular cinturilla extrema. Ay, Dios, la amo, la amo, la amo, la amo, la amo. La amo, todos amamos I Am Fair. ¡Qué linda, qué bella estás, muñeca! ¿Qué bonito está I Am Fair? La amamos con locura. Dice... Dice... Sol, ¿tus fajas se encuentran en Colombia? Este... En Colombia Están las plantas de producción Ay chicas ya me hartaron con lo de las bolsas Crean lo que quieran, no me interesa Mejor hablemos De la próxima inauguración De mi boutique En Monterrey Dice Dice Cuando te envían bolsas De Europa Vienen bien protegidas Con los empaques de fábrica A mi cuando me envían bolsas de Europa De Europa me llegan Como les llegan a las boutiques De las ciudades Donde están las boutiques abiertas Y ya las tienen exhibidas sin nada Pero cuando te llegan Desde Europa Vienen con empaques diferentes Para que no se vayan a dañar Dice ¿Te pareces ahí en Feradulta? Ay no chicas, yo sé que me quieren Pero no exageren Hay en Feradulta Es una muñequita de porcelana divina, preciosa Cuando vienes a Culiacán Espero que pronto Adrien Ahorita la neta Te está rindiendo Machine Sí Ay Eduardo Te amamos Sí Te has ganado tu faja 10XL Ay no Ay no es cierto 5XL 5XL El Eduardo se acaba de ganar Su faja 5XL Sí ¿La quieres en chaleco O la quieres en cinturilla? En chaleco Sí ¿Verdad? En chalequito Dice 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 Sol necesito Ay saludos Hoy es mi cumpleaños 26 Porfi Jocelyn Jocelyn Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Mi reina Te mando un beso Te amo Feliz cumpleaños La Trixi anda en Mexicali Hoy ¿Qué andas haciendo? La Trixi es re vaga La amamos Amamos a la Trixi Ha de venir a trabajar chicas Ha de venir a Mexicali A trabajar ¿Qué tono de cabello tienes? Negro Dol Negro así Completamente negro Normal Negro X No salen mis comentarios Dice Oh no me lees No los he visto Flor ¿Cómo? Queremos una faja Aquí en Honduras La enviamos Completamente gratis Dol Los envíos De Sol Vibri Enker Son completamente gratis Pobre Eduardo Eduardo Que incómodo Edu ¿Estás incómodo? No Diles tú No te uso Eduardo Estás incómodo Estás incómodo Respóndelo Respóndelo No chicas Ellos están felices Ahora sí Como la Adriana No aprieta O sea Pero ¿Por qué Soy así de hater? ¿Por qué? ¿Por qué? A ti no te gusta Y tú sí Y a mí me encanta Echarle hate a la Adriana Deja tomo más agüita Ahí está Dice ¿Cuándo vendrás a Honduras? Ay Espero que pronto ¿Te pareces a Selena Quintanilla? No hombre Dol Ojalá Ojalá me pareciera A la preciosa Selena Quintanilla No hombre Qué orgullo Dice Le puedes mandar un saludo A mi hija Se llama Natalia Le encantan tus videos Tiene ocho años Me dice Israel Natalia mi vida Te mando un beso Natalia Tu amiga Sol Dice Peso 85 kilos ¿Qué faja necesito? No sé Dol La selección de la faja No la puedo dar así Nada más Porque sí Porque no solo depende De tu peso Sino también De tu estatura De tu complexión De tu De tu umbral De varias cosas Pero miren Ay Dios Se borraron Estas historias Les iba a enseñar Las historias De este De ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De la De Del call center Dice Sol Cuando vienes a Acapulco Estaría muy bacano ¿Verdad? Me encantaría Apriétale Eduardo Que la Adriana Nomás no aprieta Hasta ella Siente más aprieta Si yo siento Deliciosos No es que me encanta Como se siente Lo apretadito Lo apretadito Ay ya entiendo A todo mundo A todo mundo Le encanta lo apretadito No pues con razón O sea Dol O sea ¿Cómo explico? Dice Saludos Sol Te amo Yo también te amo Adri Ya apriétate Pues es que no puede Tampoco Dos O sea Véanla La Adriana Tuvo una juventud Muy turbia Muy turbia Entonces pues Adriana Ya no puede apretar más Ya tuvo demasiado uso En su juventud Por eso trajimos al Eduardo Que está Este Fresco El Eduardo No está tan usado Todavía Dice Ya necesitamos las fajas En Chile Dol Yo envío Todos los días Todos los días A cualquier parte del mundo Y es completísimamente Gratis Así que si tú quieres Que te envíe una faja Chile Yo te la puedo enviar Dice Espero ajustar pronto La faja Para irla a comprar En Tijuana En Tijuana Tenemos boutique abierta Dol Con muchísimo gusto Te esperamos Se lo partiste Mi cora En dos Ay me encantan Las canciones De la Kenny Lo tengo que decir Me encanta Me encanta También de Kimberly De las dos De las dos De las dos Cada una tiene Un estilo diferente Pobre Adri Ay sí Ay sí Ahora yo soy la hater Pobre Eduardo Pobre Adri Y no Verdad que no dicen Pobre Sol Ya me sentí En la visión Yo mira Yo soy la hater En este vivo Ya me sentí Dol Ya me sentí Dice Han de ser de la misma edad La Adriana y yo Sí chicas Pero yo sí aprieto Yo no estoy tan usada Esa es la diferencia Ay Dios Ay Dios Oye me sirvió Turbio 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 Me sirvió un chingo La donita De la señora Para que no me duele El trasero Voy a pedir Mis mariscos ¿Quieren algo más De comer De casualidad? No Un poquito de ensalada Dice Sol ¿Piensas abrir Una boutique En San José? Sí Dol Pensamos abrir Boutiques En muchísimas partes De los Estados Unidos Primeramente Dios Señora Angélica ¿Hicieron ensaladita De atún? Sí Me traí un sándwich De ensalada De atún ¿Tú quieres uno a dos? ¿Seguros? ¿Tú Adri? No yo no Sí, please Mande amor Sí Dice Saludos Bella Sol Saludos linda Te mando un beso Yo quiero una faja Cuando gustes Dol Amor Mande ¿Ocupas algo O puedo ir a jugar ¿Por qué? Ay Me está pidiendo permiso Dol Consta que yo no te exhibí Pues tienes dos horas Para ir y venir ¿Dos horas? En tres Dos horas y media Tres y media No Dos horas y media Y las voy a contar Y corre Y corre tiempo Y corre tiempo Sale Bye Sale Bye Así Les tienen que pedir permiso Yo lo amo Chicas Estoy enamoradísima De mi esposa Amor ¿Por qué te vas a ir? ¿Qué bajo eres? Me caes gordo Cuando la Adriana termine Te voy a hablar Pero no la especie De terminar O sea Ella es como otra cosa De premio las extensiones Dice ¿Cómo te llamas Sol? Pues como que ¿Cómo me Como a mi nombre Mi nombre completo es Marisol Mi nombre No No que Adri Que no te muevas Ahora sí te digo Porque si no Las aprieto Las Las de esas En el cráneo Sol Sol ¿Cómo puedo encargar Una de tus fajas? Es muy fácil Yo les he dicho Muchas veces Que encargar La faja Es lo más sencillo Del mundo www.solbeautyanker.com Haces tu compra Le enviamos Completamente gratis A cualquier parte Del mundo Conectado Y si voy a ir A Guadalajara Próximamente Próximamente Deberían de decirme Voy a algunos Centros comerciales Donde posiblemente Vaya a estar Solbeautyanker Pero díganme Por favor Los mejores Centros comerciales Donde ustedes digan Aquí tiene que haber Un Solbeautyanker Aquí En andares No hay Adri Fue lo primero Que pensé Eso mamona Claro chicas Que el marido Les pida permiso Y ustedes Le ponen el horario Porque ustedes Son las patronas De esa casa Dol Tóxica La verdad que sí Dol Sí, sí soy Soy tóxica ¿Estoy con nosotros? No, ¿verdad? No No Ahí va chicas Ahí va mi cabellera Sí Y qué hacen hoy Domingo Dolis Me extrañaban Porque ayer Sol no me notificó Y cómo me caí de gordo Que no notifiqué Eso no se me hace Nada justo Nada justo No se me hace Para nada justo Se me hace Una cosa Injusta Casi Llegamos Al millón Casi llegamos Al millón Se han dado cuenta Que tenemos 916 mil Dolls En este En este Facebook Y cuando lleguemos Finalmente Al millón Tengo que hacer Una dinámica Muy importante Plaza Forum De hecho Quiero Quiero Preguntar Chicas ¿Dónde Voy a poner? Espérenme Voy a poner En el Instagram Que necesito Que me digan Los centros comerciales Y allá van Para que se me queden Grabados A ver Espérenme A ver Allí está Dolls Estoy en mi Live de Facebook Y les estoy Preguntando A las muñecas ¿Dónde Ustedes Se sueñan Que debería De estar La próxima Boutique En Guadalajara O en Zapopan Díganme Centros comerciales Sí chicas Porque la próxima Semana Voy a Guadalajara Entonces Este Encuesta Preguntas ¿Dónde Se sueñan Que este Sol Ay gracias Señora Tranquilita ¿Hay yogurcitos De los que tomo? Vasitos No Pero si hay yogur ¿Sí? Sí ¿Y yogur que come? Nada más que le digo No hay vasitos Ya Se terminará Sí pues Sí No solamente Fresa ¿Dónde Se sueñan Que esté Sol Vibri Enquiel Centros Comerciales En Guadalajara En Guadalajara O Zapopan ¿Dónde? Lo más top Lo más ¿Dónde? Top Para Sol Lo más top ¿Dónde? ¿Tú conoces Guadalajara ¿Verdad? Sí ¿En Zapopan Es mejor? Sí Palazza Patria Chicas Se los acabo De escribir Aquí Se los acabo De escribir En una Pregunta En mi Instagram Así que por favor Vayan y coméntenme Ahí el centro comercial En verdad necesito de su apoyo En verdad necesito En andares Ya pregunté en andares Lamentablemente en andares Este No hay Espacios disponibles Para ninguna marca Está llenísimo Dolls Voy a comerme El sándwich Y regreso ¿Ok? Regreso En cuanto me coma el sándwich I love you